Este vídeo va a traer la crítica de los expertos en sables de luz e ingenieros en luminancia. Hola qué tal soy José David y os doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a explicar cómo pinté la cabeza de Obi-Wan, una miniatura de la que podéis encontrar el proceso completo en mi canal de Patreon. Os quiero recordar que si queréis comprar esta miniatura o cualquier otra miniatura del hobby podéis hacerlo en Empire's Game con un descuento adicional al que ya tienen utilizando el código que os dejo en la descripción. Dicho todo esto, dentro vídeo. Comenzamos con este color casi sin diluir y vamos cubriendo todas las superficies de la piel de la cabeza excepto aquellas zonas de sombra máxima. En este caso es la zona que hay debajo de la nariz y el interior de la oreja. Intentamos que la superficie quede lo más homogénea posible. Y ahora utilizamos este marrón rojizo para darle la capa base al pelo. Es importante que la unión que hay entre la barba y el pelo no la dejemos con una línea negra, ya que si no se va a ver demasiado artificial. Así que tenemos que cubrir la barba hasta que toque con la piel de la cara. También aprovechamos para pintar el pelo de la ceja. Como siempre que estamos dando una capa base, la superficie tiene que quedar totalmente homogénea. Si veis que está quedando arroales, tenéis que esperar a que seque y aplicar una nueva capa. Ahora utilizamos este color para dar las primeras luces de la piel. Básicamente vamos a cubrir toda la superficie excepto la parte baja de los pómulos, las zonas de la sien y aquellas zonas que no estén orientadas hacia la luz. Una de estas zonas es el lateral del tabique nasal o por ejemplo los pliegues que hay en el interior de la oreja. Este paso es el que nos va a definir la volumetría, por lo tanto es extremadamente importante que le pongamos cuidado y que la superficie quede totalmente homogénea. A mí me gusta trabajar este tipo de superficies tan pequeñitas con pinceladas muy cortas. De esta forma tengo una mayor precisión a la hora de ir seleccionando las zonas que no quiero cubrir. Además también me ayudará a que se note menos la línea del corte entre capas, por lo tanto luego me va a ser mucho más sencillo fundirla. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y con el pincel bien descargado vamos a fundir las transiciones e integrar las capas. Utilizamos dark brown en dilución de capa base y vamos a comenzar a iluminar el pelo. Lo voy haciendo a base de rayitas siguiendo los mechones de la propia escultura. De esta forma la zona que hay entre mechón y mechón va a quedar con el color del paso anterior haciendo de sombra. En la zona que van a ser de brillo máximo ahí coloco todas las superficies totalmente homogéneas para que así en pasos posteriores la sombra quede del color que estoy aplicando ahora. De esta sencilla forma voy a conseguir tener sombras de distintas tonalidades dependiendo de en qué posición se encuentre haciendo que el resultado final sea mucho más natural. En este paso las líneas no tienen que ser extremadamente finas ya que estamos definiendo los mechones y no los pelos individualmente. Aclaramos el mismo color que estábamos utilizando añadiendole british khaki. Los mezclamos al 50% aproximadamente y en dilución de capa base vamos a seguir iluminando el pelo. Hacemos rayitas de nuevo marcando los mechones pero esta vez en la parte más luminosa. Como os dije anteriormente ahora las sombras de esta localización van a quedar del tono del paso anterior por lo tanto estas sombras van a ser más claritas que las que dejamos en el paso anterior ahora utilizamos dark prussian blue diluido con un 80% de agua y aplicado con el aerógrafo para marcar el haz de luz del sable de obi-wan aclaramos ese mismo color añadiendo le un 50% de ducat blue y vamos a hacer lo mismo que en el paso anterior pero reduciendo la zona. Una vez que tenemos hecho el trabajo de aerógrafo utilizamos el mismo color pero aplicado con el pincel para potenciar aquellas zonas que se van a encontrar más cerca del sable de luz. De esta forma el efecto de brillo será más creíble. En el vídeo teórico de esta miniatura que tengo en mi canal de patrio explico por qué tomé la decisión de hacer el osl de la espada de obi-wan tan potente. Recordad que todo el proceso de esta miniatura está en mi canal de patrio. Voy marcando todas las aristas que se encuentran más orientadas hacia la posición del sable de luz intentando que la línea sea bastante finita. Cuidado que si la hacemos más gruesa de lo que es la propia arista de la escultura no parecerá que está brillando y perderemos el efecto. Ahora diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a integrar toda la superficie. Sobre todo vamos a trabajar aquellas zonas que están más cerca del sable de luz. A la zona más alejada también le damos unas pasadas pero vamos a insistir menos. Ya se puede apreciar el tipo de efecto que quiero crear. Ahora utilizamos tan solo Ducat Blue diluido con un 70% de agua y aplicado con el aerógrafo y seguimos marcando el brillo de la espada. Cada vez lo vamos centrando más en aquella zona de la cabeza que está más cercana al sable de luz. De esta forma esa zona parecerá que es la más brillante. Y añadimos un 20% de pastel yellow al mismo color que estábamos utilizando para seguir potenciando el brillo de la cara. Ya empieza a tener un buen contraste. Ahora seguimos trabajando la zona con el mismo color que hemos aplicado con el aerógrafo en veladura del tipo 1 y aplicado con el pincel. Y vamos a ir potenciando aquellas zonas que están más encaradas hacia la luz. Ya que esas aristas tienen que ser las que más luz reciban. Ya empieza a notarse el efecto pero todavía podemos mejorarlo. Para ello vamos a utilizar este marrón rojizo aplicado con el aerógrafo y diluido con un 80% de agua para oscurecer toda la zona que rodea la luz azul que hemos creado. De esta forma al oscurecer todo lo que rodea esta superficie el brillo va a parecer más potente. Mezclamos corcho con mahogany brown para crear un tono de carne intermedio y recuperar las luces que hemos perdido en el cuello. Y con el último color que utilizamos para iluminar el pelo, recuperamos aquellas zonas de brillo que hemos perdido cuando hemos trabajado con el aerógrafo. Todo esto va a hacer que la transición entre la parte iluminada de azul y la que no se vea mucho más natural. Hacemos una mezcla de 70% de pastel yellow con un 30% de ducat blue para seguir iluminando la zona azulada de la cara. Es muy importante que en este paso seamos bastante selectivos y reduzcamos bastante el tamaño de la luz. Si no lo hacemos perderemos todos los tonos medios y el brillo perderá saturación y contraste. Y con la pintura bastante más diluida vamos a fundir las transiciones para que la superficie quede totalmente suave. Y en esta ocasión hacemos una mezcla de un 90% de pastel yellow con un 10% de ducat blue para hacer los brillos más potentes del OSL de la cara. Recordad que esta zona va a ser la que más cerca esté del sable de luz y además que se encuentre orientado hacia este. Os quiero recordar que la semana que viene empezamos en el Patreon los vídeos de esta miniatura con un proceso bastante sencillo de seguir pero con un resultado espectacular. Os dejo el enlace a mi canal de Patreon en la descripción del vídeo. Y de nuevo diluimos ese mismo color a veladura del tipo 2 para suavizar toda la superficie del brillo. Una vez que hemos pintado el OSL vamos a pintar la parte de la cara que no está bañada por este. Para ello aclaramos el color corcho con pastel yellow. Aproximadamente con un 20% de este último. Y vamos a ir pintando sobre la zona de brillo máximo. Esta va a ser aquella que esté más encarada hacia arriba. Y diluimos ese mismo color a veladura del tipo 2 para conseguir que las transiciones se vean suaves. Con un par de pasadas será más que suficiente. Cuando pintamos cara las partes más luminosas suelen ser frente, pómulo, tabique nasal, la parte de las orejas que están orientadas hacia arriba y los labios. Estas zonas siempre suelen estar mirando hacia la fuente de luz que en este caso sería el cielo. Por lo tanto su brillo va a ser más intenso que el del resto de zonas. Seguimos aclarando el color del paso anterior añadiendole un 30% de pastel yellow. Vamos a repetir la operación del paso anterior, pero tenemos que reducir bastante el tamaño de la luz. Si no lo hacemos no tendremos tonos medios y la piel se verá demasiado blanquecina. Lo vamos aplicando en dilución de capa base y con pincelada muy corta para que la línea del corte entre capas no sea una línea dura y luego sea mucho más fácil fundirla. También es importante remarcar el párpado inferior ya que este está encarado hacia la luz y le dará muchísima claridad a la mirada. Y diluimos ese mismo color a veladura del tipo 2 para fundir las transiciones. Tenemos que comenzar la pincelada dentro del tono medio sin alejarnos demasiado de la luz para no perder contraste. Y arrastramos hacia las zonas más luminosas. Ya va teniendo un buen contraste la piel de Obi-Wan. Ahora con este tono rojizo amarronado vamos a aumentarle la saturación a la zona de tonos medios y sombra de la piel. Vamos en veladuras del tipo 3 y vamos a trabajar sobre todo zona de la sien, lateral del tabique nasal y la parte inferior del pómulo. Esto le va a añadir un nuevo matiz rojizo a la piel y va a hacer que esta se vea más viva y bonita. Cuidado que si os pasáis va a parecer que se ha bebido 3 botellas de vino. Y ahora utilizamos láser hielo para darle una tonalidad amarillenta a la zona cercana a la luz máxima. El tono amarillento hace que esta zona se vea más luminosa. Mucho cuidado con no manchar la luz. Tiene que ser justo en la zona que termina la luz y empieza el tono medio. Ya casi está lista la cabeza de Obi-Wan. Utilizamos negro para pintar el interior del ojo. Esto luego nos va a servir de perfilado en sombra. Aunque algunos de vosotros en vez de perfilado en sombra os va a servir de antifaz. Una vez que hemos marcado el interior del ojo, ahora con pastel yellow en dilución de capa base, vamos a seguir marcando el interior pero tenemos que dejar una pequeña línea negra del paso anterior que rodea al ojo. Esto va a hacer que el interior del ojo se vea mucho más definido. Yo lo voy haciendo a pequeños toquecitos para tener una mayor precisión. Y es importante no ejercer mucha presión con el pincel para que no deposite mucha pintura. Y utilizamos azul para pintar el iris de Obi-Wan. Con un par de toquecitos serán más que suficiente. Y por último, con blanco puro, le hacemos un brillo dentro del iris. Esto le dará un mayor realismo. Es que me estoy riendo mientras lo estoy grabando porque sé que lo estáis cagando en todo lo mío. Y así de bonito quedan los ojos. Seguimos iluminando el pelo con una mezcla de estos tres colores. Repetimos el proceso que hicimos en pasos anteriores en la zona del pelo, pero vamos a insistir sobre todo en aquellas zonas que estén más orientadas hacia la luz. Es importante que no pintemos al completo todas las zonas todo el rato porque si no aclararemos todo al unísono y perderemos contraste. Recordad, para que una zona parezca que está brillando, el resto de zonas tiene que ser más oscura. Vamos insistiendo en aquellas zonas que sean más luminosas, ya que en la primera capa el color siempre transparenta lo que hay debajo. Esto va a hacer que se oscurezca. Si insistimos con una nueva pasada, le vamos a aportar una mayor luminosidad. Podemos jugar con esto para conseguir crear unas zonas más claras que otras, incluso estando utilizando el mismo color. No le voy a hacer brillos muy potentes, ya que quiero representar un estilo de pelo más mate. Y diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para integrar las capas y suavizar las sombras que se encuentren dentro del plano de luz. Como he dicho anteriormente, insistiremos más en las zonas más luminosas para que estas sombras sean más claritas. Además, también podemos dar unas pasadas justo donde termina el OSL para que así quede más integrado con la parte que no lo está recibiendo. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.